Esclavo de mi cuerpo, sentimiento oculto, muy profundo, lleva dormido mucho tiempo Os voy a resumir la historia de un valiente, al que le ha pasado algo peor que la muerte Ser diferente fue su delito, poco a poco de su libertad le fueron prohibando No poder ver salir el sol por las mañanas, no poder respirar aire sano y puro No poder ver crecer a sus hijos, ni poder decirles feliz cumpleaños Secuestrado, difamado, humillado, atropellado entre burlas y torturas El sudor de toda una vida fue en vano De poder arrebatarle el alma, lo habrían hecho sin comerlo ni beberlo Está pagando platos rotos en las puertas de la muerte Aguántase fuerte, no hay mal que por bien no venga Todos los días rezo por que pase la tormenta Madre en el mundo hay una sola, tu sangre corre por mis venas Que sepas que eres la mejor de todas Mucho amor, aprecio, es lo que siento Cuando tú sufres, yo también sufro Tus lágrimas son las mías, compartimos las mismas Penas y alegrías, sé que a veces te defraudo Créeme, yo te hago caso, sé que no deseas mi fracaso Siempre seré tu niño, nueve meses te ha costado Llevarme dentro, ante todo te respeto Necesito tenerte cerca, pero un océano no se para Hay vida, que injusta Le has dado fuerte donde a ella más le duele Una y otra vez, pero sigue levantándose Aguanta, no hay mal que por bien no venga Todos los días rezo por que pase la tormenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!